Amigas, amigos, buenas tardes. Pues desde el restaurante El Rincón de Cuitseo, aquí en mi querido y lindo Abasol, hombre, la tierra de la Virgen de la Luz, esta es una edición más de su programa. ¿Ya saben cuál es? Ya se le olvidó, ya se le olvidó. Ah, es que dice Maribel que ya me anda, ¿cómo se llama? Pegando el alemán. Se te anda rimando el alemán. Sí, ¿cómo ven? No, hombre, ¿cuál alemán? Y qué nada, es que hay que causar expectativa entre nuestro auditorio. Análisis político, amigas, amigos, con los temas más controvertidos de la región suroeste de Guanajuato. Desde lo que es Sirapuato, Abasolo, Guanímaro, Salamanca, Valle de Santiago, Abasolo, Guanímaro y Pénjamo. Y si no olvidara, mi lindo queramos. ¿Y dice don Héctor? Y el que se cruce, linda. Y el que se cruce, además. Que no se atraviese. Como siempre, nuestro buen amigo don Héctor, don Héctor, Luis Raúl, Luis Raúl Aguilera, el chino, Maribel Camarillo, mi hija. Y pues hoy, hoy un invitado de lujo. Una persona que estimamos mucho. Una vasolense de pura cepa, amigas, amigos. Déjenme contarles, él fue el que dijo el otro día que qué feo estaba Abasolo, pero que a toda madre se vivía aquí. Ahí está, don Humberto Negrete. Un aplauso a don Humberto Negrete. Don Humberto, gracias por estar hoy en este análisis político con nosotros. Y que tuvo las agallas, don Humberto, de venir a sentarte porque no es fácil. ¿Cómo les hace chachí? Picante, come on. Espinan. ¿Cómo les hace? De chachachí. A ver, ¿dónde están los otros candidatos? Sí, hay que decir que sí, les llamamos a algunos. Pero les tienen miedo a esta mesa, al tragadero de aquí. Ah, sí, al tragadero, ¿verdad? Sí, no, hombre, vengan, si al cabo no van a pagar. No van a pagar, hombre. Esto es una cortesía que esto de este grupo de panelistas les hacemos, hombre. Además, pues si no, al rato van a decir que son los que chayoteros, estos senadores. Cuando, pues, más bien por allá hay un lado de periodistas paleros que pa' qué les cuento. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Déjenme decirles, ustedes ya lo saben bien. El señor, don Humberto Negrete, es el candidato a la presidencia municipal de mi querida Abasolo por el Partido del Trabajo. ¿Cómo vamos, don Humberto, con esa candidatura? A ver, cuéntenos. Yo creo que bien, licenciado. Yo creo que muy bien porque, y lo creo porque lo voy viendo paso a paso. Te voy dando a lo largo y ancho del municipio. Yo escucho a la gente, persona a persona. Yo toco puertas y voy viendo cómo reacciona la gente. Algunas veces me dicen, ¿dónde va a ser el mitin y a qué horas? Porque yo no vengo haciendo mitin. Oiga, a propósito, si nos han cuestionado el hecho de que, pues, no han visto a Humberto Negrete desarrollar una campaña a base de concentración de personas. ¿Qué está pasando, don Humberto? Mire, hay razones por las que estoy actuando así. Una, yo tengo desde el 97, señores, participando en campañas políticas cada tres años. Empecé con el partido. Aunque usted me decía el otro día que suena a, ¿cómo se llama? Yo no lo veo así, que suena a Chapulineo. Yo no lo veo así, porque yo como ciudadano he participado en el partido político que me ha invitado. Nunca he tenido ninguna función pública. Me ha costado mi dinero y mi trabajo participar como ciudadano en todas las cuestiones políticas en las que he participado. Entonces yo empecé en el Cardenista. Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y a los tres años, desapareció ese partido que coordinaba Israel González Arreguín, licenciado aquí de Celaya. Sin chaparrito, gordito. Se desapareció ese partido, perdió el registro y después me afilié al PRD, que fue el que continuó la labor de ese partido. Estuve con don Manuel García dos elecciones como candidato él. Y he presenciado desde entonces cómo ha trascendido la problemática. Cada tres años se empeora la situación. En un principio era muy fácil ir y tirarle al PRI, ser el partido en el poder. Todavía no llegaba el PAN. El PAN llegó en el 97, quedaba solo con Eduardo Martínez Pérez. Pero no había mucho. ¿Qué decías de alguien del recién llegado a la política, al poder? Nada, no había nada que decir. En cambio, era muy fácil. Me acuerdo que Napoleón Gallardo, el abuelo de Job, le daba un discursote descuartizando al PRI. Era muy fácil ser político de oposición y hablar de los errores que a juicio de uno estaba cometiendo el PRI. Pero a medida que ya después llegó el PAN al poder, en otros municipios han llegado otros partidos. Ya hay más que ver, más que analizar. Yo el día de hoy veo que lo que Abasolo tiene es un retroceso, un retraso, mejor dicho, de años. Y está bien claro, si no le aplica a usted lo que le mandan, los recursos que le mandan como presidente municipal, si no los aplica al 100% en su área, se van acumulando. Haga de cuenta, es como si valga la redundancia. Es como si a una granja donde engordan marranos no le barre nunca el excremento, pues le hacen cerros ahí. Así ve usted ahí, si había primero problemas de agua, para dentro de tres años ya fue agua y drenaje, y para la otra pues agua, drenaje y luz, y ahorita la basura, y es un masegoto. ¿Cuál fue la que se aventó? ¿El PAN podría? ¿El PAN podría? ¿Cómo era? Bueno, es que yo lo dije por decir el PAN porque es el partido en el poder que tenemos en Guanajuato y que ya tiene más de 30 años encostrado ahí, pero cualquier partido, después de, por su mismo desgaste natural, llega el momento en que apesta y hay que cambiarlo. Yo dije del PAN, el PAN cuando se lama hay que echárselo a la puerca. Ya no tiene uso, ya no tiene un buen uso. Entonces ahorita aquí en Guanajuato como está pasando eso. Ya se elamó. Ya se elamó. Esa es mi opinión. Dice licenciado, mi querido amigo licenciado, mi humilde opinión, con el debido respeto. No, mi Humberto. En este caso, bueno, usted dice, el PAN cuando se enlama hay que echárselo a la puerca y por ahí le contestarán los políticos blanquiazules, bueno, usted, ¿qué me dice? Si ya fue verde, PT, ¿cuál más? Les ayudé a uno que otro candidato PANista también. PANista. O sea, yo me he ido con la persona siempre. Siempre. Me he ido con la persona, no con el partido. Pues dígales. Obviamente que el requisito para poder participar en política tiene que ser con un partido bueno, pues desgraciadamente. Desgraciadamente. Amor no quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. Sí, pero no por eso, pues no voy a decir la verdad, pues yo porque no tengo nada que ocultar, si nunca he sido ni policía, ni tamarindo, ni nada, ni nada. Y nadie me ha dado ni para la gasolina de mi carro cuando los he ayudado en la campaña. He gastado de mi bolsa siempre. La tortita que nos comemos en la campaña, de mi bolsillo. Fijarse bien, fijarse bien, amigas, amigos de Abasolo. Fíjense bien, fíjense bien lo que voy a comentarles. Fíjense bien. Vemos, vemos por ahí en el esquema, en el panorama político de estas elecciones 2021, pues a mucho muchachillo cagón. Vemos a muchos muchachillos que, pues apenas andan gateando y ya quieren correr. Vemos a otros candidatos así, ¡ay cabrón! Como el zorro filoso, así con las uñotas, puestos, prestos y dispuestos a volver a querer chingar al pueblo. A dejarlo sin luz. Y vemos, vemos, sin embargo, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo y sosteniendo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La experiencia hecha persona, señor. Ya ven, hasta en Pénjamo, como dicen en Pénjamo, los tacuaches de Pénjamo, quieren a don Humberto allá también. Los tacuaches de Pénjamo. Ah, es que usted no se lo sabe. El día que hicieron ustedes la presentación de la promoción del voto para el PT, alguno de los compañeros periodistas que vinieron, escuchó que cantaron ese bonito corrido de Abasolo, dedicado a la Virgen de la Luz. Y pues escucharon y luego dice, va, ¿y por qué no nos tocan la de Pénjamo? Y dice uno allá, oye a los tacuaches de Pénjamo. Don Héctor, por favor, ya estamos de nueva cuenta con ustedes en esta transmisión. Ahí está ya, ya estamos de nueva cuenta. Don Héctor, por favor, es su turno. Ahora sí, ya. Ahora sí es la buena. Ahora sí es la buena, don Héctor. Mi pregunta, don Humberto, sería, de acuerdo a las encuestas que están saliendo, que están subiendo a determinadas redes sociales, no sé si usted también traiga un tanteo más o menos como ande la aceptación hacia su persona, ¿verdad? Hay partidos como el PAN, PI, que traen encuestas muy elevadas. ¿Realmente sí tienen esa aceptación entre la ciudadanía, lo que ellos señalan? ¿O son encuestas hechas por ellos mismos donde es fácil hacer una encuesta, yo la hago y me pongo arriba y pongo a don Humberto abajo? O sea, ¿hay mucha diferencia ahorita, actualmente, usted que anda en campaña y que ve el sentido de la ciudadanía, don Humberto? No, Dios, no, no, no he visto yo el resultado de las encuestas, porque no tiene intrascendencia, en mi opinión. Mire, tan fácil como nos vamos a decir, Ramón Landeros ganó en el 2000 la presidencia municipal por el PAN. Yo andaba con don Manuel García en el PRD y yo estuve en el Consejo Municipal Electoral de Representante del Partido. Y ahí llegó la noticia, ¿no? Cuando salí yo a que me diera el aire y tantito en la oficina y pues cuando pierde uno se siente regacho. Pasa el chaparrito de mi querido amigo Ramón Landeros. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Yo hubiera apostado lo que yo hubiera podido en contra de Ramón, que gana. Si traía tres camionetitas, andaba como yo ahorita, con tres camionetitas y cinco gentes, puros sobrinillos, chiquillos. Allá atrás de él era la porra. Y haciendo, hizo campaña. Y nos ganó el más inmediato. Fue Juan Raya, que quería por segunda vez. Y se lo echó como con 800 votos. Fue el más inmediato que se le pegó más. Entonces, ¿dónde están las... ¿Dónde están los resultados de las encuestas? No. Yo pienso que no. Que no hay... Ahorita todavía no podemos decir nada. No se puede decir nada. Aunque yo debo decir una cosa. Sí se palpa y se sienten los aires de triunfo. Yo veo cada día más posicionado al PT a nivel nacional. Yo digo que aquí nomás, fuera de Abasolo, la gente está pensando así. Como que la gente está... Por diferentes situaciones que estamos viviendo. Por personajes que están ahorita sobresaliendo, ¿verdad? Como Pelán en Oroña. Y pues como que están encombrando al PT. Verdaderamente. Yo aquí no creo que pase lo que... La pregunta que me ha sido, don Héctor. No creo en las encuestas como están. Porque no tiene lógica. La opinión de la gente es contraria al resultado que le están haciendo creer a la gente que tenemos. Yo siento que si Acción Nacional gana aquí en Abasolo, será porque va a comprar los suficientes votos para ganar. Yo quiero decir algo claro en esta tarde, si me lo permiten. Aunque no es la pregunta que usted me hace, pero sí quiero decirles algo. Yo estoy dispuesto a donar hasta el 100% de mi sueldo. Y lo hago ante notarios y así se requiere. Si se llega a necesitar para obras que yo pienso hacer, como la cuestión de la medicina, y más médicos al hospital y más enfermeras. Yo estaría dispuesto a trabajar sin sueldo. Porque a mí me interesa verdaderamente poner mi grano de arena, lo dije desde un principio, para que mi municipio salga adelante. Yo no vengo por dinero. No lo tengo, no soy rico. Pero no dependo del dinero para ser feliz. Yo le he servido a la sociedad basolense de otra manera y he sido muy feliz con ese servicio que he desarrollado sin recibir nada a cambio. Entonces, lo que sí me intriga ver a algunos de los partidos políticos, no voy a decir nombres, pero ahí se ven, que están gastando carretonadas de dinero. ¿De dónde lo están sacando? Porque yo no rebaso por mucho los 100 mil pesos de gastos de campaña y la publicidad que me está dando mi partida. Yo no traigo arriba de 100 mil pesos de gastos. Así, así se los digo. Y los demás, estoy viendo que están gastando muchísima lana, de todo, en publicidad, en indumentaria para las porras, en un montón de carros. Yo veo mucho dinero y pienso yo, porque ahora que ya conozco más de política, pues sí puedo pensar qué están empeñando, qué están hipotecando de la administración pública. O sea que... En caso de ganar, ¿a quién le van? ¿Con quién van a... ¿Con quién van a compartir ese dinero? Yo por eso no traigo compromisos de ninguna clase. Tengo familiares ricos de dinero aquí en Abasuelo. No los he molestado para nada a nadie porque no quiero compromisos con nadie. Quiero que todo el mundo sea igual ante la ley. Que el que tenga lana, como el más humilde de los abasolenses, que todos tengan el mismo trato dentro de mi administración. Como creo que debe de ser. Pero, Miguel, pero le voy a decir... A ver, nos arrancamos. Ah, le comentaba a Humberto. ¿Cómo empieza a mover el... Hay los partidos grandes que, como usted dice, dan tanto ahorita que uno dice con quién se están comprometiendo y qué van a dar cuando ya estén en la administración. Van a dejar a la gente sin calzones. Pero por el otro lado, hay jóvenes que quieren participar en la política y piensan que por tener una preparación buena, eso es todo. Y realmente se necesita un conocimiento político muy fuerte y una experiencia que no la da la... Ninguna universidad. Ninguna universidad ni estudios que se tengan. ¿Por qué? Porque sabemos que en la política hay puro tiburón, hay puro cabrón y pura gente. Vienen de todos, sabores y colores. ¡Colmilludos! ¡Colmilludos! Entonces, estos jóvenes llegan queriendo pensar que van a cambiar el mundo, tratando... Obviamente que hay que hacer conciencia con la ciudadanía, pero también hablarles con la verdad. Estos jóvenes, ¿con qué van a competir en la contienda si se necesita tener tan solo una estructura que soporte lo que va a ser la elección? No creo que ni siquiera la mayoría la tengan completa. Se requiere recursos, pagarles gasolina, gastos y todo. Y se necesita ver las cosas con realidad. ¿Cuánto es tu participación que realmente puedes tener cuando eres un joven que apenas empieza en la política? ¿La gente no se va a abocar al... ¿Cómo se llama? El clamor desmedido a que a cualquiera de la nada lo van a hacer un... ¿Cómo se llama? Un candidato que gane. Sí, usted que tiene experiencia en esto, ¿cómo se pelea la tortilla? ¿Qué dice? ¿Cuántas se juegan y se pierden? ¿Cuánto... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto trabajo es levantar una carrera política? Pero, ¿usted cómo lo ve? Yo pienso que... Yo tuve una experiencia respecto a una denuncia penal. Y mi estimado licenciado no me dejará mentir. La ley no es como yo la pienso, ni como yo la creo. ¿Sí? Y si yo la pienso mal, pues me va a ir mal en un juicio, voy a perder. Hace años yo fui dirigente de una caja popular que aquí ya va solo y nos metimos... A mí me salió de... de algunos miles de pesos de mi bolsa el defender esa causa por la... por ignorar. Este decía, bueno, si yo no agarré nada y yo sé quién agarró, pues este es el que va a ir para el bote para que se le quite y andar agarrando lo que no es de él, ¿no? Yo lo veía muy fácil. No, hombre, eso era una de enredos. Nombraban... Nombraban el... ¿Cómo les dijera? El culpable, por decirle de una manera, que era el gerente de la caja. Manejaba a su antojo los movimientos. ¿Y con facultades que era lo peor? Nombraba una nueva... En una asamblea nombraba una nueva mesa de directivos y nos quitaba el poder a los que estábamos de ese tamaño. Entonces, es a lo que yo me refiero. Yo creo que no hay... Lo otro día lo dije. No hay ni López Obrador que es tan astuto y tan inteligente. Puede solo con el paquete. Tienes que tener un buen equipo. El presidente es nada más el presidente, no es el tesorero, el secretario, el oficial mayor. Tienes que rodearte de gente capaz que te ayude a sacar adelante tu tarea. Entonces, en primer lugar, si no sabes que las cosas son así, pues por más que te sientas Superman, no la vas a hacer. Porque no es como tú piensas, es como pasa con el juicio. La ley, hasta que llegué a esa conclusión, la ley no es como yo la pienso ni como yo la creo. Es como es y punto. Y agárrate a alguien que te asesore, que sí sepa, porque si no, vas a fracasar. Y en política yo veo igual. Don Humberto, usted como candidato a la presidencia por el PT aquí en Abasolo, que piensa, no sé si sea su caso, usted que piensa de esos candidatos que aún perdiendo van a llegar a ser regidores, que piensa de esa posición donde quitas a tu primer regidor para entrar tú, que piensas de esa situación? mire, don Héctor, es una pregunta mucho, muy interesante, porque esa es una reforma reciente de la ley electoral, no sé si tendrá apenas esta elección, o ya la pasada, o sea, la primera elección en que así va, yo cuando me di cuenta, pues obviamente yo no iba a ser candidato, yo dije, pues va a estar bueno para los candidatos, no había de perdida pues una regidoría, pero cuando se ofreció, cuando ya fui yo el candidato de mi partido, y pues quién va en la primera, pues fulano y su tal, fulano, el compañero en la primera posición, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la que va arriba? El síndico, el síndico, no, el primer, el primer posicionado en la, el primer regidor, propietario, y el suplente, ¿no? ¿ese es lo correcto? Sí, 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 propietario y suplente. Bueno, el propietario, el señor Jorge Martínez Mendoza de aquí, y el suplente, Juan Ramón, Juan Ramón Fuerte, no me acuerdo su primer apellido, de acá de las masas, comerciante, un hombre muy trabajador, muy entusiasta, ellos iban a hacer, ya cuando yo ya los había presentado como primeros regidores, y entonces, dice un miembro del partido, bueno, entonces, ¿estás ahí como primer regidor, don Humberto? yo quiero ser presidente municipal, de mi municipio, si hubiera querido ser regidor, pues yo ya lo tenía en la mano, el partido era, yo era el representante del partido, yo podía acomodar las cartas a mi manera, yo me voy en la primera, como dice el dueño de la pelota, agarra la pelota y síganme 10, no, así, es fácil, no, se me hace, es que la política tiene un trabajo, la campaña política tiene un trabajo y tiene un costo, se gasta dinero y se trabaja, y hay que elaborar, entonces, se me hace una, una, una falta, en contra del primer regidor, quítate que ya perdimos y quítate que ahí te voy, no se me hace correcto eso mío, o sea, no, creo que esa ley está mal, no sé por qué harían esa modificación, para proteger los intereses de qué, o qué partido, o qué aspecto, pero yo veo que está mal, quien lo vaya a hacer, yo no estoy de acuerdo, es que se, se desvirtuó el, el, lo que decíamos que antes era honorable ayuntamiento, H, ayuntamiento, honorable ayuntamiento, ahora puro barbaján y pura, coincido con usted, puro vividor, no estoy de acuerdo, sí, no, no, para eso, pues tiene que tener una, una manera de pensar, yo siento que nadie la va a tener como yo, porque nadie ha vivido mi vida, nadie sabe lo que es, lo que es el sentimiento que te genera en servir a los demás, sin ningún interés, pero, pues imagínese don Héctor, de general bajar a, a sosteniente, como decían por ahí, o a sargento, pues como que no, hombre, pues yo, yo candidato a la presidencia, voy a ser el jefe, el general, no me tocó suerte, pero no voy a bajar mi postura, y ser un simple sargento, o un sosteniente, y yo quiero pensar que ese candidato, como ahorita dice don Humberto, que él basta sin salario, si él llega a ganar, hay otros, hay otros candidatos que te están haciendo las mismas propuestas, pero no es el total, el 100%, por ahí dijeron que el actual presidente ganaba arriba de 120 mil pesos, aquí nada solo, no me consta, ni lo sé, y que él donaba también para enfermos 100 mil pesos, se quedaba con 20, yo quiero preguntar, si ese mismo candidato, si pierde, si se da el caso y llega a perder, cuando sea regidor, ¿cuánto va a donar de su sueldo? Muy buena. O sea, ¿cuánto va a donar de su sueldo? Digo, si vamos en proporción, él se debe quedar con 4 mil o 5 mil pesos, y donar el resto, ¿verdad? Digo, en proporción a los 100 mil pesos, llego yo, entonces, a veces son propuestas populistas, don Humberto, que no se piensan, que se avintan al aire, y dicen a la gente, ¿ves? Es que yo voy a donar todo lo que tengo, yo no necesito. Pues ya está con mi vecina, que fue a la tienda, ¿qué hizo? Pues la tachan padre, que estaba, ya se murió creo la señora, pero la tachan de loquita, y la señora va a la tienda, y le dan mal el cambio, y le dicen, estoy loca, no pendeja. Pero hay cosas, yo le puedo decir, el porqué yo puedo hacer eso, porque en el transcurso de mi larga vida, somos gente de lucha y de trabajo, nos trabajamos siempre unidos a mi padre, y se logró amasar una considerable capital, que al morir mi padre, nos dejó a cada quien de qué vivir. Gracias a Dios nos aseguró, hasta el día que exhalamos nuestro último suspiro, hay para comer y para vestir, y para vivir. Entonces, gracias a eso, yo no dependería del sueldo, ni me interesaría tanto el sueldo. Y le estoy diciendo, lo dono, donaría todo lo que fuera necesario. Miren, cuando mi hijo fue candidato, una vez se puso a platicar conmigo, y dice, ¿sabes qué papá? Ya me dan ganas de rajarme. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Y si ya le metí el lápiz, y dice, mire, he gastado tantos miles de pesos en la política. Su tiendito se la acababa cada tres años, tiene un negocio bien sortido, ya va a roto. Se lo acababa porque era puro donar y donar y donar y donar. Los cinco años que estuvo el director de tránsito municipal aquí, había gente que les pagaba la licencia, o les daba para que sacaran la placa que tenían infraccionada. Nomás de amistad. O sea, fue un hombre muy generoso mi muchacho, y dice, es que así como soy yo, pues yo voy a llegar a ser presidente, y en lugar de ganar voy a salir reponiéndole. Pero no le hacen. ¿Pero no nos va a dejar sin luz? No. Por cierto, no sé, está fuera de contexto, no es parte de su trabajo que están realizando. Pero hoy en mi campaña, en la comunidad de la presa de Uribe, un agricultor me dijo, oiga, ¿qué haremos, hombre? No hay un día que hacer con el gasto de la luz. ¿Por qué? Y si mire, de 25 mil pesos me subieron a 46. Oiga, pues ya que muy bien sus. Y si no, ya fui, ya me quejé, y me dijeron que te riegue puro de noche, que por qué, que es porque riego de gay, por eso me está subiendo. No, eso no es cierto. Y de veras, yo no sé si es cosa de Bartlett, o no sabe, o no sabe, no pienso grabar lo que está pasando con comisión, pero es una, es una cosa fea. Una porquería. Es una, bueno, yo, yo, yo salí de un problema de esos, eh, gracias a mi amigo, a mi amigo, este, Schiffel, ahora que estaba en Profeco, por amistad me hizo el, me hizo el paro, me quitó un cobro de 46 mil 700 de un pozo, que yo sabía que no los debía, y me los cobraron, y los pagué, porque te cortan la luz, y para cual lado ya se te obligan a pagar, y yo si lo hago público, porque tiene que haber una resolución, alguien tiene que resolver ese problema, los campesinos de por sí, estamos acabados con los precios de garantía que nos dan, o que no hay, y no alcanzamos a librarla, pues que sembramos maicito, y sembramos, eh, granos pues, no lo libramos, es una situación bien difícil, y el señor me decía hasta con ganas de llorar, oiga, ya mejor no voy a sembrar, pues fíjese nada más, es que usted mismo, lo dijo hace un ratito, don Humberto, y tienes razón, yo no quise interrumpirlo en ese momento, lo reitero ahora, es verdad, el presidente de la república, por toda la inteligencia, por todo, todo el poder que tenga, es imposible que alcance a controlar todo, y desafortunadamente se ha rodeado, de cada cabrón inútil, que qué bárbaros, lejos, lejos de, muy abusivos, sí, abusivos, y lejos de sostener, respaldar, y hasta incentivar las políticas del presidente de la república, lo están hundiendo, la popularidad del señor Obrador, está decayendo, pero tremendo, en descenso rápido, en descenso rápido, sí, sí, mire, yo lo veía por evento en las mañaneras, las mañaneras en un principio, tenían un éxito tremendo, ahorita ya nadie las ve, ya ni por más tarugadas que saque, vuelve a ser trending topic, no, ya no, ya no, y es una lástima, es una lástima, es una lástima para nosotros, porque él en el 24 se va a su tierra, y nosotros vamos a seguir viviendo, cada quien en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, y a lo mejor a la perra, si es que él te va a hacer más brava, lo veíamos al señor Andrés Manuel López Obrador, llegar de imprevisto a Salamanca, a la refinería, y curiosamente ese mismo día, arrancó su campaña César Prieto, cuántas cabezas de otros candidatos, no se tuvieron que cortar, para que César Prieto, llegara a ser el candidato, por Morena, a la alcaldía de Salamanca, se dice, se rumora, que realmente, Andrés Manuel López Obrador, vino a darle ese empujón, a César Prieto, al hijo de su compadre, al hijo de su compadre, y al hijo de mi compadre, trae el pantalón, y a eso vino, a coser el pantalón, qué tristeza, sí, qué tristeza, porque mire, yo siento que la 4D, la tenemos que hacer nosotros, periodistas, políticos, todos los que nos involucramos, en la transformación, de este país, nos atañe a todos, poder realizar eso, la verdadera transformación, empieza en sí mismo, primero. Es que, es lo que estamos ahorita, analizando todos, que, un candidato en Pénjamo, mencionaba que, a Pénjamo ya no le interesaría, tener un parque industrial, porque, vemos el caso de Abasolo, Maravis, Maravis, que realmente no tuvo, no tuvo la, el boom que se esperaba, no detonó, en un crecimiento, no sé cómo estarán, no sé cómo estarán los sueldos ahí, bien jodidos, pero yo todo lo que sé, hasta donde sé, gana mucho más, un pión del campo, ahorita, que un obrero, sí, ya la gente, ya no se va, ya la gente del campo, ya no se va a las tardes, se ganan, hay gente que gana, mil a la semana, el que más gana, mil doscientos, casi nueve horas diarias, si le echas, hombre, un tabiquero, se va ganando, esas dos mil quinientos, es por semana, es una friega, no creo usted, que es para gente exclusiva, de Abasolo, no, es para toda la región, si hay gente, de varios meses, de meses que vienen, hasta de Michoacán, porque no alcanzamos, a abastecer, con los poblados, pero da lástima, ver el Maravis, da lástima, tanta inversión, si es una utopía, es un espejismo, por ahí lo mencionaba, un candidato, el día de ayer, en Pénkano, Maravis, así dijo un textualito, que me disculpe, el vecino, en el municipio, de Abasolo, dijo, pero el parque Maravis, el parque industrial Maravis, de Abasolo, no ha reducido, lo que se esperaba, licenciado, un exor, chino, señorita, cualquier que tenga, un poquito, de inteligencia, puede entender, que Acción Nacional, trajo trabajo, a estos municipios, pero a mí se me es, que ellos son hasta socios, de los dueños, trajeron trabajo, pero no dinero, trajeron explotación, pero ya vivimos, porque antes, antes tenías el trabajo, de mantenerse, sin trabajar, y ahora imagínate, aún trabajando, y sigues, y sigues, sin mantenerte, pero lo peor, es que, dicen que, en que hemos avanzado, pero parecemos, como en la edad, de la revolución, o cuando era, cuando se pagaba, la raya, la gente, la gente, va a Electra, da la raya, y nada más, trabajan, por una esclavitud, de la fregada, si, si, cierto, seguimos, en el porfiriato, en el porfiriato, dicen que el porfiriato, fue bueno, porque fue la única, época, en que valía el peso, igual que un dólar, no sé si sea cierto, no más, que a qué precio, a precios de mucha esclavitud, y de unos cuantos, eran los dueños del país, pero es que, lo que la gente, sigue la misma, estamos en la misma, hay toda la cola, de gente en Electra, pagando la raya, cada semana, cada semana, y aquel, hasta se burla en Twitter, de lo que hace, con la gente, y también el gobierno, no le pone un alto, aquí, pues estamos igual, ya ve como estaba solo, si, no, por eso hay que, que ver que un cambio, como usted dice, también tiene que nacer, de los ciudadanos, no tiene, no, tiene que ser, por eso yo le estoy diciendo, que yo voy a gobernar, de la mano del pueblo, yo voy, le digo, oiga, y que promete usted, nada, pero voy a venir, aquí en su comunidad, en lugar de venir, a juntarlos, hacerles un mitin, y platicarles, mil mentiras, que ustedes ya conocen, y que no voy a cumplir, mejor vengo, cuando ya sea presidente, que necesitan señores, que quieren que hagamos, es que así se trabaja, que quieren que hagamos, me dijo una señora, de Verumbo, mi respeto, es para esa gente, de Verumbo, dijo la señora, mire, si usted llega, no nos prometa nada, véngase, y nosotros le echamos la mano, para lo que quiera, que nos sacan, nos dice usted, cuánto nos toca a nosotros, y cuánto, con cuánto, la venta a usted, y la hacemos, así debe de ser, don Humberto, en relación a lo que está comentando, aprovechando el espacio aquí, y que viene como invitado especial, aquí al programa de nosotros, ¿qué le dice a toda esa gente de Abasolo? ¿Por qué voltear a ver al PT? ¿Por qué voltear a ver a don Humberto Negrete, como candidato? ¿Qué es la propuesta de campaña de don Humberto? ¿Está prometiendo cosas que no va a cumplir? ¿Cosas que puede cumplir? ¿O qué es lo que está llegando, está llevando a don Humberto, a casa por casa? ¿Qué es lo que está ofreciendo don Humberto? En primer lugar, lo que le decía, gobernar de la mano, con la mano del pueblo, que la gente, yo quiero ir a cada comunidad, si llego a ser presidente, y agarrar, punto por punto, a ver quién necesita, el rancho de Abed, vamos a ver, quién necesita Santa Cecilia, está más o menos arregladito, pero creo que tienen problemas, con el drenaje, que les pusieron tubo de seis pulgadas, para un drenaje, hasta granja de puercos, si imaginas, si imaginas el tubito, va bufando todo el tiempo, entonces ya hubo vecinos de ahí, que me dijeron, ¿sabes qué? hay muchas necesidades, en casi todo el municipio, de drenajes, de drenajes, y drenajes, y drenajes, yo siento que no son obras caras, lo que pasa, es que no hubo voluntad, no ha habido voluntad, para realizar nada, ¿solo hay dinero, ¿solo hay dinero, para los amigos? entonces, si llegamos, a aplicar el recurso, al cien por ciento, se va a poder hacer mucho, y de la mano del pueblo, que el pueblo me diga, mire, tengo cosas muy interesantes, la gente, hay cosas, que no queremos decir, pero que si nos las preguntan, oye, que usted, que va a hacer en seguridad, pues vamos a tratar, vamos a tratar de traer, un buen jefe policiaco, una persona, que le tenga amor, a su profesión, debe haberlo, entre mil, debemos encontrar uno, un amor que le tenga, una persona, que le tenga amor, a su profesión de policía, y si es de aquí, mejor, porque aquí está, su familia enclavada, y es su familia, también a la que va a proteger, junto con la nuestra, pagar buenos sueldos, porque se rifan la vida, hay que reconocerlo, y para no mandarlos a robar, aquí es bien triste, que agarren un borrachín, y le sacan mil ochocientos pesos, de multa, y lo sueltan, y sin, hasta sin recibo, es una tristeza, hay gente, hoy lleva, un tabiquero, es lo que lleva, de la semana, para su casa, y se echó dos caguamos, y lo agarran medio pedo, y ven para acá, y eso no lo invento yo, la gente lo comenta, son comentarios, a mí me han hecho comentarios, un tabiquero, aquí del, del saucillo, me dijo, oiga, por cambio, de policía, si llega usted, hombre, ¿por qué? ¿qué pasa? y si la, un día es pasado, dijo, yo venía de vender, mi tabiquero, y dejé el camión, en Irapuato, porque me sacó, un restecito, de tabiquero, y me vine de raíz, con otro, dijo, aquí venía caminando, hacia el saucillo, el camión, el camión, el camión, eso está amplio, me agarró la puli, dijo, me sacaron 7 mil pesos, de la venta del tabiquero, y al día siguiente, y fui, puse la demanda, dijo, a ver, díganos usted, quién fue el que lo robó, y el pendejo, lo iban a presentar, y ahí bailé, y la verdad, tengo miedo, seguir reclamando. Pues, es como los que agarran, que traen la moto fiada, de Electra, que, este, tienen la factura, allá en el, donde la debe uno, cuando quieren ir a recoger, al corralón, pues, como la, sin papeles, ay, ¿qué se puede hacer, cuando les aplican esa? Pueden pedir una, una carta factura. Yo siempre lo he dicho, toda autoridad, debe de gobernar, con firmeza, la autoridad, debe de ser firme, pero, pero también, con tolerancia, y dentro de esa tolerancia, aplicar criterios, que tiendan a beneficiar, a esas gentes, ¿no, Héctor? Y es que, mira, licenciado, si, si no le das tú, si no empoderas, a la sociedad, a la que vas a gobernar, tienes que darle, también poder, ¿en qué sentido? En que tiene el miedo, venir a reclamar, una injusticia, porque no van a ser escuchados, o porque si vienen, no les van a hacer caso, pero si tú eres autoridad, y le dices, a ver, traeme a ese chota, o ese policía, o ese señor oficial, que hizo esa aberración, a ver, ven acá tú, y te lo compruebas, ¿sabes qué? Estás hablando de baja. ¿Y hasta hasta adentro? Y hasta hasta el bote, hasta, bueno, si él es un delincuente, y con uniforme, pues es doblemente culpable, a ver, aquí dice, no, estamos leyendo los comentarios, los comentarios, tiene muchos comentarios, ahora tiene audiencia, tiene audiencia, a ver, pinche bola de ratas, y ese amigo, y amigas, es un Diego, se va, de Ceballos, que del que estamos hablando, es un Diego Ceballos, bueno, hay comentarios de Arnulfo Mendoza, ese, trae porra, don Humberto le dice, este, ¿por qué regalan tanto dinero, a tantos partidos, para que solo uno gane? Sí, sí, el mío no, porque ustedes no le dieron, a mí me dieron 20 mil pesos, los del PT, y me los, ya me los había gastado, en mi gasolina, en ir a las asambleas a León, tres años yendo a León, a las asambleas, cada semana, pues ya me gasté más, Elsa Caet Ramírez, un saludo, señor Joel, ¿quién será, Elsa Caet Ramírez? No, no, no me suena, pero, gracias. La figura de su hijo, que en paz descanse, el señor Joel Negrete, también es, ¿le ha venido a beneficiar, a usted en su campaña? Yo siento que me va a beneficiar, pero, pero veo mal, que hay otros candidatos, que se están queriendo beneficiar, de la imagen del hijo. ¿Cómo es eso? Pues ha habido, ha habido candidatos, que mencionan, su relación con mi hijo, para agenciarse, simpatías, ¿no hombres? Pues, no me los han dado, lo más han dicho. ¿Vamos cargando, no, no, es que yo no los he visto, y a mí no me gusta hablar, de lo que no me consta, pero, me ha dicho la gente, oiga, vino aquí, tal candidato, de tal partido, tal candidata, de tal partido, acuérdense, que, que, que hay dos ligados, a mi hijo, o sea, en el caso de Jessica, pues no tuvo nada que ver, pero, como candidato de Morena, y con el polvo, que le antojo a él, pues si, pudiera darse el caso, de que se le ocurriera decir, o creo que por ahí, en alguna comunidad, si dijo, yo vengo a continuar la labor, que ese gran, este, que ese gran, candidato, de Morena, que se quedó inconcluso, por su muerte, pero yo vengo a continuar con ella, entonces yo digo, que no se vale, yo no lo hago, yo no lo hago, les digo por los comentarios, porque es muy fácil, a lo mejor tenemos algún parecido físico, conmigo, o hasta en el habla, o en los ojos, y a veces, oiga, y el señor, quien es, no pues aquí tenemos al candidato, que tiene parentesco con Joel, siempre es su papá, que hay, y a la charla, pero yo no, yo quería, es más, me siento mal, andarlo diciendo, porque, mi nieto, el hijo de Joel, se fue muy, está muy dolido, por la muerte de su padre, y él no quería, ni siquiera, que se mencionara, el nombre de su papá, abuelito, por favor, no se te vaya a ocurrir, no quiero, ¿qué edad tiene el niño, muchacho? el niño tiene 30 años, y es licenciado, y es licenciado en ciencias políticas, está trabajando en el Congreso en México, a lo mejor, un día llega gobernador, aquí, como se está en el camino, pero, pero don Humberto, ¿cuál es el compromiso que usted siente, por esa situación que ocurrió, y el saber que su hijo quería, hacer un cambio importante, en Aguasolo? yo, yo, mira, mira chino, yo, cuando ocurrieron estos hechos, tan desagradables, de su crimen, yo, todo teme por su vida, mi hijo era, un hombre, tan hombre, que sabía lo que enfrentaba, y hay que ser, no sé, no sé, quién lo mató, ni me interesa, pero, pero algo sí les puedo decir, que él sabía, el terreno que pisaba, yo mismo, lo incluí, no tuve la, pues no tuve la autoridad, ni, 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 ni me vino a la mente, el hecho de, decir, vete un tiempo de aquí, mi hijo, no va a ser que te van a venir a dar un golpe, no tuve esa, esa delicadeza, o esa situación, pero siento, y yo, que podían matarme, y, y les digo, sin que me interese, porque no me interesa, quien lo mató, yo soy creyente, de, creo en Dios, y, creo en la justicia de Dios, que no es la justicia de mi padre, santísimo, y, no sé, a lo mejor, si él considera, conveniente, injusto, castigar al asesino, pero lo va a castigar, y si lo perdona, pues es todo perdón, y que lo perdone también, pero, pero, pero miren, vamos a ser realistas, como conocedores de la política, imaginemos en este momento, que a mi hijo no le pasa nada, se imaginan el figurón político, que era mi muchacholita, no, ahorita Morena estaría, voy a ser diputado federal, o senador, mi hijo es mucho más político, que Erandie, mil veces, sin ser ingeniero, ni nada, mi hijo nació político, y yo lo hizo político, con el don del servicio, con el don del servicio, hermano, entonces, yo sé que tuve muchas confrontaciones, con el Facebook, Erandie, Erandie siempre se quedaba callado, quedaba callado, su muchacho de mi hijo, que es licenciado en ciencias políticas, se frenaban, junto a su padre, cuando tenían alguna discusión, fue él ganado, fue él sin ponía, entonces, pues eso les digo, él supo el terreno que pisó, el rifi que se echó, y ya de haber pensado, bueno, pues si me la perdona el marro, o si me la perdona, los otros que lastimó, que les pisó callos, y si no me mandan a notar, voy a crecer mucho, voy a llamar, ya había llamado mucho la atención, porque, a mí me ha sorprendido hoy, que voy por Pénjamo, que voy, que voy a este, a Guanémaro, que voy a Cuaramaro, todo el mundo que trato, usted es el papá de joven, sí, fue un gran muchacho, yo lo conocí, pero todo, yo le digo, bueno, cabrón, de veras, mío, sí, se iba a conocer tanto, y a estimar tanto, era muy movido, sí, 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 era muy activo, entonces, cuando, él quería perfilarse, para agarrar la dirección estatal de Morena, él quería hacer un buen partido de Morena, aquí en la región, aquí en el estado, y hubiera jugado un mejor papel, que Ernesto Prieto, incluso, hubo un momento, en que joven, era de la línea de Mario Delgado, sin saber, con las, con las que iba a salir Mario Delgado, pues también, pero bueno, en su momento, él era de esa línea, y dijo, yo me perfilo, y él estaba perfilándose, para ser dirigente estatal, ¿cómo, cómo se repone, don Humberto, de un incidente, tan trágico? Solamente la fe, solamente la fe, y no creo que estoy repuesto, estoy repuesto en este momento, pero en las madrugadas, a las seis de la mañana, lloro todos los días, porque era su hora, de levantar su trabajo, y ponía dos melodías, muy bonitas, ese de, hoy puede ser un gran día, que por eso se acaso, cuando escucho esa canción, no me puedo contener, pero su alma ahí, su espíritu, ¿verdad? y este, pues mi pobre viejita, diariamente escribe en el Face, pensamientos hacia él, y ahí me lo recuerda, y en ese momento me quievo, pero, la vida tiene que seguir, la vida va a seguir, y a mí me tocó ser cabeza, de una familia muy numerosa, son, mis hijos eran seis, como fue él, ya tengo nietos y bisnietos, tengo una bisnieta de 16 años, y el nieto que, que es licenciado en ciencias políticas, pues todos mis nietos son mi orgullo, pero ese muchachito, a base de poquita guía de su papá, y nomás lo impulsaba a joder, y se ha regresado del ITAM, con honores, entonces, es un muchacho estudioso, al 100% va a ser igual que su papá, un muchacho muy inteligente, y ahorita, pues no quiso participar, yo le decía que fuera el candidato él, para esta, no quiero, no puedo, no creo poder, emocionalmente estoy muy mal, y él está trabajando, está trabajando para Morena, en el Distrito Federal, es algo que hace un, un politólogo, pues organiza las campañas, si le va bien allá, pues a lo mejor se trae, para el 24 una buena candidatura, en la mano, ya ven que a esa gente, les regalan las, les regalan las, ¿cómo se llama?, las posiciones, las plurinomenales, pues son la gente, eso es la gente que sí sabe de política, pues son científicos de la política, pero, ya nos decimos tristes, no se me duerma mi licenciado, nos llega, está en la tierra de la Virgen, de la luz, nos conmueve el testimonio, por parte de su persona, fíjense muchachos, don Héctor, Maribel, Raúl, públicamente, jamás, jamás, don Humberto, había hecho comentarios, de esta naturaleza, le agradecemos mucho, la confianza, don Humberto, son situaciones que, pues abren heridas, quieras o no, los que tuvimos la fortuna de conocer, de tratar, de haber sido amigos de Joel, claro, chingado, que nos duele también, nos duele, yo lo tengo en su vida, yo lo conocí, nada más una vez, dos veces, pero una más, que nos invitaron a un evento, como hoy, donde estaban puros líderes, de Morena, pero, pura gente de convicción, que les daba mucho coraje, que se estuviera sumando, en ese tiempo, mucha gente de otros partidos, cuando a ellos, les había costado mucho trabajo, levantarlos, el partido, entonces yo me imagino, que aquí en Abasolo, está toda esa gente de convicción, que ahora con todo lo que ha pasado, en Morena, pues ven que es un desmadre, que es pura, que se perdió ese sentido, de cambiar las cosas, y ahora también empieza esa parte, donde se ven los intereses, sobre los ideales, que se tenían en un primer momento, yo creo que eso, nunca va a desaparecer ya en China, el país cambió en el 2018, ya no, va a haber, posiblemente se desmoronó y Morena, posiblemente se venga abajo, la figura de nuestro querido Peji, pero ya se bró algo nosotros, que sí podemos cambiar las cosas, si queremos, que sí las, porque no es López Obrador, el que está transformando, es el país, para mí no me da miedo, la compra de votos del PRI o del PAN, porque yo me entero, ahí en el TUL hicieron un, el PRI es un regaladero de tubos, de tubos, imagínense, tubos de PVC para riego, vale 800 pesos cada tubo, si a alguien le dieron 25, o le dieron 20 mil pesos, entonces compra de votos, disfrazada, eso no me espanta, y no me espanta, porque López Obrador, les ganó a todos, usted cree que no compraron votos, el PRI y el PAN, dicen que era un 17% de votos, financiados, y aún así les ganó con el 52, pero yo lo que veo, que rateros y vividores, y de todo en la política, siempre ha habido, pero porque parecía que nosotros, estuvimos dormidos todo ese tiempo, y no participamos como sociedad, todas las cosas que han pasado, parece que estábamos como idiotas, y no vimos como nos chingaban, todos los partidos, ahora que tenemos una visión distinta, yo creo que las redes sociales, han abierto mucho la conciencia de la gente, entonces ya, en qué momento, en qué momento nos vamos a ser responsables, de que si queremos cambiar, solo tiene que ser una participación, como usted decía, de la ciudadanía, de mano con el gobierno, si no, no va a haber otra, nada, nada, y miren, yo pienso, y les digo yo a la gente, yo cuando empecé en la política, a mí me gustaba concientizar, porque yo fui orador, cuando Manuel García, fui su primer orador, en las dos campañas que tuve, yo me gustaba pensar, en concientizar a la gente, en concientizar a la ciudadanía, no sé qué tanto sepan ustedes, de la historia del PAN, pero el fundador de Acción Nacional, fue concientizar a la gente, para que se supiera sufragar, Manuel Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, no era su idea, de llegar al poder, y convertirse, en los sinvergüenzas, que se han convertido, los panistas, no, no, eran ideales buenos, es lo que quería, es que no se dejaran manejar, el voto, que no lo vendieran, que el voto, tenía un valor, y que se lo dieran, que votaran, con, como se dice, convicción, sí, entonces, yo le digo a la gente, hoy en la mañana, que estuve en los ranchos de acá, de los altos, de Negrete, de José, para el lado de Joaquín, yo le dije, le decía yo a Micho, miren, es una vergüenza, que los mexicanos, seamos muy valientes, nomás en las películas, nomás en las de Jorge Negrete, ahí sí, éramos bien valientes, ¿por qué? porque otros países, nos están poniendo la muestra, cómo se defiende su derecho, cómo andan en Colombia ahorita, sin ir muy a fondo yo, están defendiendo un derecho, la ciudadanía, llevan 20 muertos, y a poco nos vamos a cantar, 20 muertos, cuántos llevamos aquí, por estar con los brazos cruzados, más, oye, fueron 25, por un descuido, sí, un descuido, entonces, vamos a ver, yo le digo a la gente, el día de mañana, me vaya y toqueme fuerte, el escritorio, si no le cumplo, si le quedo mal, tengo que me regreso, déme un malazo en el escritorio, y dígame, qué pasó, cabrón, acuérdese, lo tengo que hablar en mi casa, con Humberto, ahorita don Héctor, tocaba un tema, bastante delicado, un descuido, en el metro, línea 12, colapsa, entre las víctimas fatales, 25 personas, entre ellas, un niño de 13 años de edad, había reportes, de que esa línea del metro, estaba mal, ahora sacan, que quedó fracturada, por el temblor, pero bueno, dándole una leída, investigando, había cuatro empresas, que certificaron, esa línea del metro, como una línea, completamente segura, el costo, de esas cuatro certificaciones, asciende a miles, de millones, de pesos, o sea, no era, no recuerdo bien, si era, no quiero, errar, mejor no doy la cantidad, para no errarle, pero si era, muchísimo dinero, que el gobierno, pagó, para que le certificaran, que era la más segura, en toda la extensión, de la palabra, sabemos bien, que se dan convenios, a constructoras, en donde el moche, es imperante, el, la utilización, de materiales, de reuso, en obras públicas, municipales, en infraestructura, urbana, impera, de llegar, el señor Humberto, a la alcaldía, de Abasolo, como se estará, manejando, obras públicas, yo, buscaría, en primer lugar, al mejor ingeniero, civil, de Abasolo, y si no hubiera, uno muy capaz, pues lo tenemos, donde sea, porque eso es, muy importante, yo he visto, el deterioro, de la obra pública, por mala calidad, por el diezmo, creo que en la época, de Juan Antonio, puso el 20%, de ahí para acá, ya cobraron el 20%, es una cosa exagerada, y con eso que recibes, pues estás obligado, a frenar cualquier bronca, contra esa empresa, te conviertes en su cómplice, te alineas, porque te alineas, aquí hay, el boulevard, ese que está, allá por el centro, por el hospital, creo que, no me acuerdo, si van tres o cuatro veces, que lo echan, y lo vuelven a cobrar, cuatro veces, cobrada una obra, cuántos de frena, cuántos kilómetros, de pavimento, hubieras hecho, en otros lugares, más para adelante, y ahí estás estancado, porque estás, mochile, 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 tres presidentes, tres diezmos, entonces, no, si voy a, si estoy dispuesto, a donar, mi sueldo, con temas, esas cosas, tenemos que cuidarlas, al cien por ciento, por eso no, por eso, hoy no, ni pedí, ni me ofrecieron, tampoco, no voy a decir, ay, es que se me acercó, y quien me va a ofrecer, pues, si me dan el dos por ciento, mire, de posibilidades, a quien se va a interesar, el dos por ciento, les garante eso, que por ahí, a otros partidos, si ya recibieron, apoyo, para la, para su campaña, miren, entonces, nadie se le ha acercado, y decirle, trabajo con usted, no, ninguna, ninguna constructora, de ningún lugar, porque hay aquí, hay en Pénjamo, y en Irapuato, y son, y son hasta de políticos, para cada uno, tiene razón, tiene razón, don Humberto, y si nosotros, como medios de comunicación, si hay que estar bien atentos, con esas constructoras, que al final de cuentas, son más pillos, más ratas, que los propios políticos, pero bueno, don Humberto, acaba de decir, una premisa, bien importante, muchas de las constructoras, son propiedad, de políticos, según, sé que don Ricardo, dice que ha sido, un excelente, dice que ha sido, un excelente político, presidente de Irapuato, todos parecimos coyotes, hasta el ejercicio de limpia, es él, porque hizo, las gaseras, hizo muchas cosas, muy sobresalientes, ahí, como encerrar a mi pariente, Martín Legre, y acabar con la Ucopi, iba el líder de la Ucopi, y reivindicaba, todos los, vendedores ambulantes, yo creo que llegó, más bien, un momento en que lo hartó, si, era muy molesto, porque eran muy cómplices, si, también, un momento en que lo hartó, ni modo, que Martín haya tenido, tanto conocimiento, de leyes, para saber, cuáles terrenos, podía agenciarse de ellos, y dárselo a la gente, o vendérselos, no, miren, hay muchas cosas, en esta elección, en esta elección, yo veo algo, vienen, están muchas cosas nuevas, están, ya ven lo que le pasó, al candidato de, de Guerrero, y de Michoacán, si, por una, bicoca, que no declararon, o sea, son, híjole, bueno, bueno, no, no, pero, si, se están poniendo, el, el, el INE, y a lo mejor, el GIE, pues, están de la mano, de los partidos, en el poder, porque, con los otros partidillos, están muy estrictos, a mí, a mí, ya me llegó, hoy, una notificación, de que tengo que presentar, un convenio, con la persona, que me deje poner, una lonita, ahí en su casa, pero, se le hace una exageración, bueno, tengo que llevar ese convenio, y si gano, me echan abajo la elección, para que diga, ahorita, antes de despedir el programa, que el gobierno, lo invitamos, nosotros invitamos, al señor Humberto, que ya vino a pagar la comida, es bien importante, a ver, no, nos tildan de chayoteros, nos tildan, de cuanta cosa, a nosotros, como medios de comunicación, de extorsionadores, dejar en claro, que invitamos, a don Humberto, nos encanta, la charla con él, disfrutar, de toda esa, sabiduría política, que él trae, y de ese, carisma, y bueno, ya ahora, hasta confidente, no, y le mandan saludos, Ernesto Sendejas, una gran persona, mi compadre, lo más, sabe que, don Humberto, y esto, amigos ciudadanos, amigos candidatos, también, échenselo bien a la bolsa, yo por lo menos, a mí, acá amarillo, el INE, y el YED, los puros pelones, y les voy a decir, por qué, porque yo como ciudadano, tengo todo, todo el derecho, del mundo, de exigirles, de expresar, en primer término, de expresar, lo que yo quiera, mis preferencias, políticas, si don Humberto, me cae gordo, yo lo digo, si don Humberto, es mi ídolo, yo lo digo, eso se llama, libertad de expresión, desde luego, no voy a decir, que me cae gordo, un candidato, verdad, porque sería, estar defendiendo, pero, INE, YED, están cuartando, cuartando, la libertad de expresión, de la ciudadanía, o por lo menos, a mí, ni me preocupa, que le busquen, suroeste de Guanajuato, está a sus órdenes, y les contesta, en cualquier campo, y más en el legal, si quiere, así de sencillo, muy bien, muy bien, mi amigo, licenciado, porque ahora, con los candidatos, es muy estricto, con los candidatos, de que ellos no paguen, de que seas invitado, que tú no pagaste la entrevista, todo ese tipo, como aclaratoria, nada más, también nos están, con ese, agerando mucho, afortunadamente, o sea, créanme, que a mí, lo que me atrajo, a dónde estar aquí, con ustedes, fue, el sabor picante, que le ponen a sus comentarios, y la libertad, la libertad, que se siente, que se palma, porque, no se nota el chayoteo, pues, que digan, no, es que esto, le están dando, playa, al candidato fulano, a la candidata, a su talán, para nada, fue uno de sus hijos, el día de la presentación, el día que hicieron la presentación, para la cuestión, de la promoción del voto, yo me voy, tengo una junta por acá, con unos colonos, y si, me echo a andar, y se me arrima, su muchacho, verdad, y me dice, esa camioneta, como que gasta mucha gasolina, y le extiende un billete, verdad, no me fijé, ni idea, cómo era el billete, pero sí, vi que era un billete, dije, no, mi jefe, fíjese, que esta camioneta, no, gasta mayor cosa, es cuatro cilindros, y aparte, yo no las corro, tan duro, para que no gasten, y dice, no, tenga su gasolina, que no señor, somos amigos, si, si lo supe, licenciado, si, si, si supe, y mire, como no lo recibió, lo hubiera recibido, no, eso no, pero, pero usted siempre me ha dado muestras, y eso no quiero, no quiero que con este, maniatarlo, para que el día que me haga usted un trabajo, no me lo cobre, no, el día que se me haga un servicio, que yo lo contrate como profesional, que es usted del periodismo, ya me cobra, yo le pago, pero esto, es charla entre amigos, claro, que sí señor, con mucho gusto, lo invitamos, gracias, muy amables, muy amables, entonces el padrino, los otros collones, bajó para cierre de campaña, para el cierre, se ve, fíjate que no voy a cerrar con mitin, me comería mis palabras, que estoy invirtiendo ahorita, es que de veras, de veras, de veras, yo si veo, miren, ahorita les voy a otro ejemplo, si te fijas que mi tierna, esta la traigo más hinchada, trae un raspón abajo, bueno, resulta que el viernes de la semana pasada, para ser exacto, me cayó el herpes, me cayó el herpes, suspendí, suspendí mis labores políticas, por temor a contagiar a alguna persona, y no salí de mi casa, para nada, hasta hoy, hasta hoy fui a trabajar, y no tocó a la gente, me quedé llagando, pero estoy, ya estoy sano, totalmente, ya, ya pasó el peligro, me dieron como siete frascotes de medicina, ya estoy bien, gracias a Dios, a mí eso, esa porquería, nunca me había pagado, pero salen vejiguitas, en el cuerpo, yo dije, ¿qué tal si es contagioso? No sé si sea o no sea, pero yo prevé, digo, ¿cómo es posible que no prevían contagiar a una persona de COVID? o si no sea, pues no ha pasado la pandemia, pero estamos aquí mucha gente antes de la pandemia, que ya se la van con gel a mano, para no recibir a la gente, algo así, don Humberto, ya para cerrar con esta mesa de análisis político, dentro de todas las campañas políticas, que a usted le ha tocado participar desde algún punto, ¿cómo percibe usted estas campañas electorales 2021? Pues dice que es la gran batalla, ¿verdad? Que esta campaña es la más grande de todas las, digo que esta elección es la más grande de la historia, yo percibo por parte de la sociedad, ya conocimiento, las redes sociales se han encargado de difundir la verdad, las verdades de toda naturaleza, principalmente en el sentido político, y yo veo a la gente muy despierta y muy, mire lo que aquí platicamos, y a veces nos callamos para no herir susceptibilidades de algún candidato, la gente ya lo sabe, y lo habla a los cuatro vientos, luego, voy a decir un secreto, que es lo que me sentí muy seguro cuando me lo dicen, llévesela, llévesela, y les vamos a dar una sorpresa, don Héctor, por favor, si dicen exactamente lo que usted dice, que va a haber sorpresas aquí, a lo mejor, a lo mejor llevamos sorpresa de que algún candidato de los considerados partidos chicos puede dar el rico, puede dar el rico, ese dos por ciento se va a dar un, si lo pudiera hacer, pudiera hacer, pero mi pedimento a don Humberto sería eso, que inviten a los abasolentes, a que volteen una mirada hacia el PT, con don Humberto nada más, yo invito a toda la ciudadanía que nos esté viendo, que nos apilemos, por decir en un sentido, en el buen sentido de la palabra, en un partido, que no dividamos el voto, que le demos utilidad a ese voto, contándonos al PT, yo hasta les digo, si le, este es mi cara, cuando me quito, este soy yo, si le simpatizo voten por mí, y si no mandenme a la fregada, si le simpatizo voten por mí, y transformamos a abasolos todos juntos, si están conscientes, de que lo que yo digo, es la realidad, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer entre todos, toda la gente que ya está fastidiada, que ya está harta, de las situaciones, por las que hemos vivido, los últimos treinta o más años, en nuestras manos está la cara del cambio, y les digo yo, no perdemos nada hombre, digo si, si salgo chafa van a decir, otro pendejo más, mira, no van a pedir, y que tal si les salgo bueno, yo 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 por favor, no pues más que nada, agradecerle a don Humberto, el que esté aquí, y a ese público, que nos ha brindado su, su atención, todos estos programas, este, pues, vean una propuesta honesta, y sincera, y más que nada, pues que, a quien elijan, va a ser para trabajar en conjunto, con los abasolenses, entonces, este, pues las puertas están abiertas, don Humberto, gracias, para venir, y este, pues muchas gracias, incluso si ustedes me lo permiten, yo invito a cualquier otro candidato, que venga, que utilice esta plataforma, si ustedes la ofrecen, claro, pues si, si alguien más quiere venir, a participar, que se confronten los proyectos, para que vean, quien es el mejor, va a haber, un debate, parece, no, por si es el 25, el 26 de mayo, en Irapuato, no sé, es el que organiza, no sé, quién y quién vaya a participar, no sé, mire, desafortunadamente, en esos debates, ya están más que bien, manipulados, manipulados, ahí, desde el momento, en que la autoridad electoral, que es el FIEG, les impone cierto formato, ya empezó a manipular, sí, pues ya desde ahí, le da las respuestas, es como el profe, que le da las respuestas, del examen, al alumno favorito, en estas mesas de diálogo, usted mismo lo ha visto, lo ha comprobado, aquí no hay formalismo, aquí, aquí es, como decía la, como decía la, aquí comemos totopo, la tigresa, calzón quitado, calzón quitado, oiga, don Humberto, que se me hace que usted es medio saurín, no, no, yo le iba a decir eso, yo le iba a decir eso, de la tigresa, tengo intuición, pues, gracias señores, si, amigas, amigos, Humberto, Humberto Negrete, candidato del partido del trabajo, a la presidencia municipal, de mi querido y lindo, más solo, chihuahua, hombre, y pues, esto fue, análisis político, a nombre de mis compañeros, don Héctor, Maribel, Luis Raúl, y su servilleta, pues, la mejor, la mejor de las tardes, y pues, estamos como siempre, aquí en el restaurante, Rincón de Acuitseo, aquí en lo que es, la calle Juárez, de mi querido y lindo Abasolo, y, pues, con el permiso, del divino creador, nos vemos de hoy en ocho, que ya estará presente, nuestra compañera Soledad, de la revista, Regeneración Guanajuato, hoy no pudo venir, pero, de hoy en ocho, Roja Soledad,